Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Digamos que seguimos inmersos en una problemática nacional de ondas y graves complejidades. Por eso, esta vez me he querido referir a una palabra que es preciso que entendamos. Hablemos claro, es el título del artículo de hoy, que nos debe permitir reflexionar un poco sobre nuestra propia situación. Y dice así, el país no está bien, nadie lo duda, es una realidad. La pandemia y los paros nos dejan en una real situación económica difícil e incierta. Nadie aporta de una manera constructiva. Todas las fuerzas tienden al caos y a la crisis. La violencia sigue creciendo. La economía embarrena. Los políticos perdidos. En fin, el caos. Por todo ello, llegó la hora de hablar claro, por lo menos de mi parte, que soy un ciudadano del común que ve el deterioro social minando cada vez más la estabilidad del gobierno y por ende poniendo en jaque la gobernabilidad de nuestras instituciones. Por consiguiente, vale la pena reflexionar sobre lo que queremos y pretendemos de nuestra patria y su futuro. Que no es fácil, obviamente, pero si corregimos errores podemos salir adelante y depende de nosotros los colombianos el no dejarnos derrotar. Por lo tanto, me hago las siguientes reflexiones a saber. Uno, ¿dónde están los políticos? Me preguntarán ustedes, ¿quiénes son ellos? La respuesta es sencilla y simple. Los que se hacen elegir para representar a los ciudadanos en un periodo de tiempo determinado, ya sea para asamblea departamental, consejo municipal, juntas de acción comunal o representantes y senadores. Y ellos, elegidos democráticamente, deberían salir a defender la institucionalidad, los logros que estén obteniendo y combatir con firmeza a los dirigentes del paro que buscan destruir las ciudades y la democracia. Lástima que no se ven. Nadie sabe dónde están. Seguramente guardados y custodiados y menos se conocen sus pronunciamientos sobre el paro. Es decir, no existen. Están mimetizados y no darán la cara ni ellos ni sus jefes. Dos, ¿dónde están los presidentes de Cámara y Senado? Igual que el caso anterior, no hablan, no modulan y menos defienden al gobierno o por lo menos a la democracia. Impávidos, escondidos en sus casas sin dar cara a la problemática social que sacude a los cimientos de la sociedad. Tercero, ¿dónde están los jefes de los partidos? Pues con excepción del expresidente Gaviria, no los veo por ninguna parte. No lideran sus equipos de gobierno ni sus bancadas. Están esperando que los sucesos se den por sí solos. Y ellos, quietos, no apoyan la gobernabilidad de este país y apoyan con el silencio a los destructores de la democracia. ¿Dónde están los estudiantes? No los vándanos, sino aquellos que les gusta formar y prepararse. Que están haciendo esfuerzos con sus familias para obtener su grado profesional. Y están perjudicados pasando el tiempo y perdiendo meses de estudio. Ellos deberían pronunciarse, regresar a clase y demostrarles a los mándalos, a los estudiantes mediocres y a aquellos que se la pasan en las aulas años, años y años, dañando la mente de nuestros hombres, que ese no es el camino. Quinto, ¿dónde están los indígenas? Pues bien, ninguno de nosotros, los colombianos, podemos decir que no tenemos ancestros indígenas, negros, mestizos, blancos y en general, que tenemos una fuerte mezcla de razas que han servido para ser propios, distintos a los de otras regiones y países. Pero que gracias al esfuerzo y trabajo, hemos ido construyendo nuestra propia raza, luchadora, fecunda intelectualmente y llena de ilusiones. Pero los indígenas del Cauca, no sabemos por qué razón, se han mantenido protegiendo sus raíces. No avanzan, no construyen, siguen ensemismados en su historia y no mejoran, ni ayudan a hacer una vida digna para ellos y sus familias. Se aliaron con las mafias del narcotráfico, a los guerrilleros y creen que tendrán por un tiempo indefinido su gobernabilidad. Son idiotas útiles de los mandidos y se les olvida sus raíces. No trabajan, están llenos de tierras, piden más y reciben más, además de dinero de subsidio del Estado colombiano. Eso no es bueno, es nefasto y tienen que terminar, o trabajan o se riegan. Yo les pregunto a ellos, si los colombianos, los ciudadanos a los que atacaron en Cali, que fueron agredidos y violentados en sus casas, fueran de la misma forma y atacaran sus resguardos y acabaran con sus casas, cosechas y trabajo, ¿qué dirían? ¿A quién acudirían? No lo sé, lo que sí sé les puedo decir es que los guerrilleros y narcotráficantes no lo harán, quedarán regados en el campo sus cosechas y vidas. Por ende, les solicito que trabajen, que respeten la gobernabilidad de nuestro país, a los ciudadanos, que los protegen y se dediquen a construir comunidades autosuficientes. ¿Dónde están los ciudadanos? Ahí están, ahí estamos, sufriendo, esperando que todo pase y todo se mantenga. Pero se les olvida a los que nos atropellan que podremos salir a las calles y a las urnas y defender con gara lo que el gobierno no hace. No nos dará miedo defender la democracia. Por último, y para no extenderme, es bueno que sepa que un país herido, donde somos más los buenos, los trabajadores, los socialmente responsables, no admitiremos los desmanes continuos, las afectaciones a los bienes públicos y mucho menos la desprotección a los seres humanos desválidos que no tienen protección. Ante el vandalismo de la izquierda, que no escucha sino las voces de sus líderes por encima de la defensa de una democracia. Hoy y siempre por encima de cualquiera, prima la defensa de la democracia. Un cordial saludo. Un cordial saludo. ¡Gracias!